Del caos de la vacunación aquí en Cuernavaca pasamos a lo peligroso que ocurre allá en Puente de Ixtla y es que la Brigada Correcaminos ha dado a conocer que la actividad de inoculación programada para aquel municipio ha quedado suspendida. ¿Por qué? Bueno, por cuestiones de inseguridad, estas que se han suscitado en los últimos días en aquella demarcación. Raúl Anaya, él es delegado de Bienestar aquí en Morelos, aseguró que fue una decisión tomada en consenso con el titular del IMSS, el doctor Miguel Ángel Van Dijk Puga, y bueno, derivado de estos últimos hechos violentos suscitados es que se decide suspender el proceso de vacunación. El funcionario detalló que muy cerca del lugar donde se estarían aplicando estas dosis contra la COVID-19, pues bueno, fue justo donde hace algunos días se suscitó un enfrentamiento a balazos entre grupos delictivos, una situación que le presentamos en nuestros espacios informativos, y bueno, dijo Anaya Rojas que aún se puede organizar un operativo de seguridad en conjunto con la Comisión Estatal y también pues ya se ha solicitado la presencia de la Guardia Nacional para que realice estos recorridos mientras se lleva a cabo la vacunación. Las autoridades refirieron que esta situación está sujeta a cambios y bueno, van a dar a conocer los pormenores en los próximos días. ¿Cuándo se reactiva? Si se cambian estos módulos de vacunación o incluso, bueno, si llegan fuerzas federales a Puente de Ixtla a reforzar la seguridad, porque hoy, hoy el tema de inseguridad, pues ha dejado suspendido el proceso de vacunación contra la COVID-19. ...de inseguridad. Al parecer la vacunación es en el hospital y cerca del hospital hubo un incidente y tuvieron que retener a la gente del hospital, entonces algo así me platicó ahorita Van Dijk, por eso dijo que se suspendía hasta el nuevo aviso.